Todo cuanto ocurre en esta historia está basado en hechos verídicos. ¡Para el renocino! ¿Qué ocurre? El señor obispo quiere verle. Es muy urgente. ¿Ahora? Sí, ahora. ¡Para el renocino! 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 Padre Rufino Lo que voy a decirle debe permanecer su rosa en el más estricto de los secretos Desde luego, monseñor Algunos refugiados deberán ser llevados a Génova Quiero que sea usted quien los entregue ¿Por qué no los lleva don Brunacci? Él se encarga de los refugiados del sur Estos no son refugiados corrientes, son judíos Hay un rabino entre ellos Llegaron a SIS hace solo una hora Los alemanes ocuparon Roma ayer ¿Así que ahora estamos bajo el dominio alemán? Aquí en el norte, sí Filder ha estado enviando tropas al sur para detener el avance aliado El cardenal de la costa, arzobispo de Florencia, me ha dado instrucciones para que envíe ese grupo a Génova En esta carta que está dirigida a usted Garantizo y confirmo que esas personas son cristianos que regresan a sus hogares desde Asís No tiene que permanecer aquí y váyase a la cama, está cansado Buenas noches, don Aldo Buenas noches, padre Con Dios, don Aldo ¿Cuándo he de salir, monseñor? Enseguida Aún me quedan unas botellas de Santa Justina que pertenecían a mi familia Monseñor ¿Por qué yo? Porque usted y yo somos campesinos Su familia muele el trigo en Deruta La mía en Trento exprime las uvas Usted y yo nos entendemos Y también porque es usted el único fraile de la ciudad que no perderá la cabeza cuando le interroguen los de las SS La policía nazi Espero que no Es usted mi hombre de confianza Mi homo di fiducia Irma Prepara comida para el viaje Rabino Le presento al padre Rufino, su guía Los demás están en la Basílica de Santa María de Los Ángeles Junto a la estación del ferrocarril Quisiera pedirle un favor, monseñor Diga Este es un pergamino del Torah judío Lo encontré en una sinagoga romana Es sagrado para nosotros Contiene los cinco primeros libros del Antiguo Testamento También para nosotros es sagrado Forma parte de nuestras sagradas escrituras ¿Desea que lo guardes? Te lo ruego Lo guardaré debajo de mi cama Hasta que regrese usted Si me ocurriera algo durante el viaje Si no regresara Le ruego que se lo entregue a una comunidad judía Cuando termine la guerra ¿Por qué razón no va a regresar? Habrá usted oído lo que cuentan de Auschwitz y de Hau Y lo que hacen allí con los judíos Ah, pero estamos en Italia Los italianos no lo permitirían Eso no puede suceder en la tierra de Dante, de Manzón y de Petrarca Eso decían los judíos alemanes No puede suceder aquí En la tierra de Goethe, de Schiller, de Heine Gracias, Irma Gracias, monseñor Muy agradecido Que Dios le acompañe, hijo ¡Benedícate, omnipotents deus! Amén No puedo ¡Tampa, comerte! ¡Gracias! 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 ¡реado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Billetes! 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 ¡Gracias! 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 Coja a mis hombres y compruebe los documentos de los pasajeros. ¡Gracias! 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 ¿Tiene la carta? Su carnet de identidad. ¡Gracias! 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 ¡Váyanse! ¡Sálgan de la estupción! ¡Gracias! 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 ¿Usted es ese que buscan los alemanes? Sí, me temo que sí lo soy. Perdónenme por causarle tantas molestias. Gracias. Pues estamos muy agradecidos. Es necesario que el profesor logre escapar. Sus conocimientos son muy valiosos para los aliados y no digamos para los alemanes. Hemos de ocultarle a él y a los otros hasta que podamos proporcionarles los documentos necesarios. ¿Qué documentos? ¿Carnés de identidad a falsos? ¿Qué otra cosa? ¡Achtung! ¡Achtung! ¡Atención! ¡Atención! Todos los ciudadanos deberán permanecer en sus casas. Estamos buscando a residentes ilegales, elementos subversivos y desertores del ejército. Todos aquellos que los oculten serán ejecutados. ¿Sus carnés de identidad? ¿Están en sus casas? ¡Atención! 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 Todo está arreglado. Gracias. Soy Edward Ger. Le presento a mi esposa, Matilde. Gracias. Mis hijas. Hola. Hola. Vamos, deshagan las maletas. ¿Nos quedamos? Sí, sí. Gracias. Está arreglado. No tendrán que registrar sus nombres. Estupendo. Gracias, padre. Guardábamos esta botella para celebrarlo. Tomará una copa con nosotros, ¿verdad, padre? Jamás rechazo una copa de vino. ¿Celebran la llegada? No. Hoy es nuestro año nuevo. Rosh Hashan. 5704. ¿Año nuevo? ¿En septiembre? No sé nada de ustedes los judíos. Pero si celebramos algo, hagámoslo adecuadamente. Junté cabellón. Tendría la amabilidad de decirme dónde está hospedado el profesor Ryan. No lo sabemos. Él y su mujer solo estuvieron una noche. Nos ahorraremos todos malos ratos si me dicen dónde puedo encontrar al profesor Rienti. Prisión Paucha. Salud para todos. Feliz año nuevo. La Jaim. La Jaim. Tenga, padre. Nuestro obsequio para usted. La historia de los judíos italianos. Los mayónicas somos tan italianos como Garibaldi. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias. Lejad. Lejad. Ah, vino a coche. Dejadme. ¿A dónde me lleváis? ¿Qué quieren de nosotras? Alberto. María, quédate junto a mí. ¡Buen trabajo! Los alemanes. ¿Dónde está la Madre? Está en el coro, con las hermanas, rezando. ¿Rezando? ¿En un momento así? Tengo que hablar con ella. ¡Corra! No se asurde. Madre, deprisa, deje que los judíos entren en la clausura. ¿Hombres? ¿Hombres en la clausura? Es imposible, padre. Todas hemos hecho votos de soledad. Pues quebrántelos. Jamás, en 700 años desde que nuestra orden fue fundada, jamás ha sido traspasado nuestro recinto de clausura. Solo el Papa puede mandarme quebrantar los votos. El Papa está muy lejos. Pero Santa Clara está cerca. Ella nos protegerá a todos. Madre, dése cuenta, esto es cuestión de vida o muerte. ¿Qué es la muerte? No es una muerte, sino un paso hacia la vida. Lo único que hacen es afeitarse la cabeza y rezar. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Dónde quieren? ¿Por qué están así? Una hermana, una monja se está muriendo y desea que el obispo le administre el sacramento. Ah, el último sacramento. Yo lo entiendo. Yo mismo soy católico. Gracias, Santa Clara. ¿No le detuvieron al venir hacia aquí? Sí, pero les dije que una monja se estaba muriendo y deseaba que usted le administrase la extrema oración. Ajá. ¿No le dije que era usted el único fraile de esta ciudad que no perdería la cabeza cuando le interrogasen? Lo ve. Están registrando los conventos. Sí. Madre Giuseppina. Madre Giuseppina. Abra el sagrado recinto, madre. Deje que entren los judíos. Solo el papa puede ordenármelo. Yo soy el representante del papa en esta diócesis y el encargado de que se cumplan sus órdenes. Ignoraba esa circunstancia, monseñor. Vaya a buscarlos. Dese prisa. Ya han entrado en el monasterio benedictino. ¿Entran en los conventos? Claro que entran. Dese prisa. Sí, Alonso. ¿Entran en el monasterio benedictino? Menos mal que las órdenes del papa han llegado a tiempo. El pontífice habría dado esa orden si hubiese estado en mi lugar. Estoy seguro. Asentamos, padre. Registre todo. El libro de Westphal. Un tal profesor Rietti y su mujer han intentado hospedarse aquí. Hace varios días que nadie viene a hospedarse aquí. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a entrar en el monasterio a interrogarnos? Debería darle vergüenza. Lo siento, madre, pero yo... Por favor, perdónenos. Se han marchado. Gracias a Dios. Padre, debemos irnos. Pero si este es el lugar más seguro. No digo irnos del monasterio, sino de Italia. ¿Qué más esperan que haga yo? No podría conseguirnos documentación falsa de cristianos. Por su seguridad tanto como por la nuestra. Veré lo que puedo hacer. Pero, por favor, no salgan de aquí. Caballero. Ah, no. Hoy invito yo. No. Bien. Tengo que volver al trabajo. Luis y... Demos un paseo juntos. Tengo que hablarte de un negocio. ¿Un trabajo de imprenta para el monasterio? Podría ser, sí. Gratis. Ven. Vía Eugenio Brise. Ah, y ahí está su efigie. ¿Algún pariente tuyo, Luis? Sabe usted muy bien quién era. El alcalde de la ciudad. Un colega de Garibaldi. Y mi tío abuelo. Estabas enterado de que Garibaldi llevaba centenares de judíos en su ejército y que sin el apoyo financiero de los judíos jamás hubiera podido unificar Italia? ¿A qué viene este discurso? Viene a que tu tío abuelo se avergonzaría de ti por no hacer nada por Italia, nada por la democracia, ni nada por los judíos que están ocultos en la ciudad. ¡Oh, Jesucristo! Entonces es usted quien los esconde. ¡Oh! Por eso necesito tu ayuda. Para que imprimas carnes falsos para ellos. ¿Cómo? Por el amor de Dios. ¿Cómo? Don Brunacci, me ha proporcionado copias de carnés de los aliados de ciudades que están bajo su control. Si pudiéramos pasar a los judíos como si fueran refugiados católicos de esas ciudades, no habría manera de que las SS comprobaran su validez. He tenido problemas con la cubierta. Mucha tinta. Ahora ya está bien. Lo oís, sí. Es excelente. Lo sé. Y mire eso. Son sellos de las ciudades del sur. ¿Los has hecho tú? ¿Cuál cree que es el trabajo de un impresor? De un buen impresor. ¿Invitaciones y participaciones de boda? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se han propuesto capturar a ese profesor Rietti? ¿Creen que son tan idiotas como para esconderlo en Asís? Oh, Dios mío. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es un carnet de identidad. Amedeo Bianchi. De parte del padre Rufino. Gracias. ¿Hay alguien enfermo? Sí, una monja. Profesor Rieti. Profesor Rieti. Esto es para usted. Gracias. De nada. Tenemos insulina para un tiempo. Gracias a Dios. ¿Un templo romano? Sí, ahora es una iglesia dedicada a Santa Rita. Una maravilla. Podríamos tomar una copa. Vayamos a la excelsión. ¿Por qué... ¿Por qué no la tomamos a Jalil como quiera? Gracias. Me gustaría tomar vino del país. Vino. Tres copas, por favor. Por favor. ¿Quién es ese franciscano? El padre Rufino. El padre guardiante Santamiano. ¿San Damiano? El que está con él es Brissi, el impresor. Me gustaría conocer a ese fraile. Sí, compreséntemelo. Por favor, padre Rufino. Soy Valentín Müller, comandante de su ciudad. Bienvenido. Encantado de conocerle. Deseo ir a hacerle una visita. Siempre quise conocer el lugar donde San Francisco construyó una iglesia para Dios. ¿Le molestaría que fuera a verle un día de estos? No, ni mucho menos. Gracias. El señor Brissi. Ah, señor Brissi. ¿Es usted pintor, no? Impresor. Oh, perdone. Por favor, no quiero interrumpirle su partida. Oh, el vino. Gracias. Brindemos por Asís. Por Asís. Gino Bartali, el gran campeón. ¿Es usted el mensajero del cardenal de la costa? En persona. Cada vez que paso por un control, los soldados me saludan. Están convencidos de que Gino Bartali está entrenándose para intentar ganar el campeonato italiano. Y sabe una cosa. Lo ganaré. Se lo prometo. Tres horas cuarenta y ocho minutos de Florencia Asís. Es casi un récord. Maravilloso. ¿Tiene las fotografías? Sí, naturalmente. Venga. Los documentos estarán mañana por la mañana. Bien. Vaya. Padre. Padre. Buenos días, coronel Müller. Aunque fue aquí. Sí. Esta es la iglesia que San Francisco construyó para Dios con sus manos. ¿Querríamos dármela? Con mucho gusto. A Santa Clara, cuando estuvo enferma, la trajeron aquí. Para que oyera misa. Así que fue aquí donde San Francisco escribió su cántico a las criaturas. Sí. En el pequeño huerto de Santa Clara. Ahí está, conmemorado en piedra. Sí. ¿Sabe usted muchas cosas de nuestra orden, coronel Müller? Procedo de una familia muy religiosa. Mire. Mi mujer. Y mis dos hijos. Vivimos en Neystar. Cerca de Muri. Hace más de un año que no los veo. Coronel Presiento que el que a usted le hayan destinado a Asís No solo ha sido obra del alto mando alemán Sino de signo de Dios Ayudaré a la iglesia en todo lo que pueda Con mucho gusto Y si no le veo antes de las navidades Felices Pascuas Felices Pascuas, Coronel Buenas tardes Me gusta la cocina Cosser Hola Los voy a barrer ¿Qué te parece? ¿Quieres intentarlo, padre? Sí, claro ¿Te crees que eres fuerte, eh? Pruebe a ver Soy coronel ¿Preparado? Ya ¿Te gusta? Sí, mucho Pero se parece a mí Debería parecerse a San Francisco Y si quieres puedo intentar venderlo Para que ganes algo de dinero Gracias Bendígalas, padre No hay milagros No hay milagros No hay milagros Padre Rufino El cardenal de la costa quiere que haga otro viaje Esta vez al sur Al sur A Pesco Costanzo Aquí, en el río Sangro Hemos persuadido a los contrabandistas Para que no solo traigan alimentos del otro lado del río Sino para que lleven refugiados a la orilla aliada De esa manera De esa manera ganarán el doble de dinero Mire esto Bien Me llevaré al grupo de San Quirico No, tengo que explicarle algo El cardenal ha seleccionado el primer grupo por sí mismo Llegaron aquí anoche Traen documentos perfectos Los suyos O sea que ni siquiera son judíos nuestros Padre Rufino Hay cuarenta mil judíos italianos Y todos son judíos nuestros Somos responsables de ellos El profesor Vietti, sin embargo, deberá ser incluido en el grupo ¿Hay trenes para Pesco Costanzo? No, está demasiado cerca del frente Deberá ir por carretera ¿Por carretera? Por carretera Los alemanes nos detendrán una docena de veces Por eso el cardenal le ha elegido a usted Porque se enfrenta a los alemanes estupendamente Al parecer no solo es usted mi homo di fiducia Sino también Del cardenal Es por mi mujer No puedo abandonar la padre No podrá resistir el viaje Pero por favor Lleve estos papeles a los aliados Son muy importantes Lo siento Pensaba que serían ustedes los primeros en marchar Confío que si este viaje tiene éxito Los sacaremos a todos Iré con usted No No puede esperar a que salga el próximo grupo para llevarse a su familia Sí, pero antes quiero ver cómo será la huida Por favor, Giorgio, no No, no vayas Tiene razón Uno de nosotros debe ir ¿No confían en mí? Iré yo Ah, padre, es usted Buenos días Celebro verle Por favor, siéntese Espero no molestarle No, 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 no Estoy escribiéndole A la familia de un cabo Llamado Schultz Informar a unos padres que su hijo ha muerto ¿Cómo puede decirse eso en una carta? No encuentro las palabras Lo entiendo Yo también he tenido que escribir cartas como esa Entuermo poco y mal por las noches Creo que voy a coger un resfriado ¿Un poco de mosella? Es buena medicina Calienta el cuerpo Yo no estoy resfriado Pero le acompañaré Medicina preventiva Para usted Créame, soy médico Soy más médico que militar Prevenir es mejor que curar A su salud A la suya Un excelente vino Le regalaré unas botellas como medicina Gracias Supongo que esta no es una visita social No ¿En qué puedo servirle? ¿Parece usted algo preocupado? Verá Un grupo de peregrinos de Pesco Costanzo se ha quedado varado aquí en Asís No hay trenes y quisiera pedirle si podría usted ayudarnos a transportarlos Transportarlos El señor obispo también se lo pide Yo les acompañaré junto con un historiador de arte, bueno, un restaurador Que va a inspeccionar un fresco estropeado por las bombas Un fresco ¿De quién? De Luini Luini Discípulo de Leonardo Me gusta su obra ¿Por qué quiere ir a Pesco? Pesco Costanzo Pesco Costanzo ¿Eso está cerca del frente? Sí Por eso solicito su ayuda ¿Cuándo desea salir, padre? Lo antes posible Sus familias deben estar muy preocupadas ¿Y cuándo piensa volver? Puedo volver mañana Creo que podré conseguirle un camión Por un día Pero Le proveeré de escolta armada Quien sabe, puede haber partisanos o una emboscada aliada Sí Será mejor llevar una escolta Gracias Será mejor Muchas gracias, coronel Lo haré por usted Por usted Sálgan Todo arreglado Este es su guía, el padre Rufino Les espera un camión Un camión alemán Escoltado por soldados alemanes Que les llevará a Pesco Costanzo ¿Alemanes? Sí ¿Con soldados? La mayoría de nosotros Vimos por última vez a nuestra gente Cuando se los llevaban de esa misma manera He pensado que es lo más seguro Buenos días, coronel Padre No, señor He venido para comprobar si he cumplido sus deseos a su satisfacción Perfectamente, todo está muy bien Le estoy muy agradecido No, señor No, señor Una carta del señor obispo Un briefe de Oberst Müller Dem Stadtkommissar von Assisi ¡Gracias! 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 ¡Está sobrecargado! ¡Empújenos pronto! ¡Giorgio! 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 ¡Se va a ahogar! ¡Se va a ahogar! ¿Va a seguir remando? ¡Giorgio! ¡Padre Rufino! ¡Padre! ¡Giorgio! ¡No podemos detenernos! ¡Vamos! ¡No podemos detenernos! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Vamos! Tardarán algunas horas en volver con sus provisiones. Échese y descanse. Los aliados vendrán pronto. Los alemanes han minado todos los edificios públicos de Pesco Constanzo. Y así terminará vuestro trabajo. Así es. Y también las matanzas. Ahí están. No. Nos estuvieron quietos hasta que pudimos cruzar sin peligro. Lleven todo esto al camión. La mitad es para ustedes. Ah, no, su parte, por recolectar el dinero, correr el riesgo y por ayudarnos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! Debo ayudarles. ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Deprisa! ¡Corre! Adiós. Gracias. Ha sido un placer. ¡Vámonos! ¿Qué tal el viaje a Pesco-Costanzo, padre? Muy bien, gracias a Dios. Al... ¿Esas provisiones no proceden del lado de los aliados por casualidad? ¿Del lado de los aliados? ¿Cómo? Eh... De contrabando. De todos modos, los accesos al Evangelio de San Juan están cerrados. No deberíamos confiscar los alimentos. ¿Qué dice? Los sacerdotes de Pesco-Costanzo han querido compartir sus provisiones con nosotros. Por supuesto, los italianos son muy generosos. Magda Dorbeck. Padre, ha efectuado usted su último viaje a Pesco-Costanzo. Los camiones alemanes son para el transporte de tropas y material de guerra. No para los peregrinos, ni para los civiles. Eso es responsabilidad mía, capitán. Con el debido respeto, coronel. Anoche fueron muertos tres contrabandistas. Y este camión se encontraba en la zona. Me parece muy sospechoso. ¿Por qué? Instinto. Necesitamos pruebas, capitán. Con el debido respeto. Perdone, coronel, pero los soldados alemanes... No quiero discutir eso aquí. Investigaré el asunto, coronel. Y le presentaré las pruebas. Por favor, hágalo. Cabo, suba mi coche. Quiero su informe. Me temo que tiene razón. Me he excedido en mis atribuciones. Sin embargo, la razón por la que he venido a verle es para decirle... ...que le he escrito al mariscal de campo que es el rin. Pidiéndole que acceda a declarar a Asís ciudadana mierda. Bien. Tengo entendido que el Vaticano también lo ha solicitado. ¿El Vaticano? Sí. ¿Qué le han dicho los amigos de Rieti? Nada, Haptur Führer. ¿Nada? Bueno, sólo que su mujer es diabética. Diabética. Bien. Investigue en hospitales y consultorios de la zona. ¿Entendido? Sí, señor. Quiero saber quién ha adquirido insulina últimamente. Sí, señor. Cebada y azúcar. Lamento no haber conseguido aceite. Ya hace bastante por nosotros. ¿Cómo puede estar tan tranquilo después de lo que nos ha dicho Giorgio? ¿Qué pasará si la Gestapo viene de pastilla? ¿Ha preparado la señal de aviso? Sí. Cuando lleguen, la campana de Santa María de los Ángeles sonará tres veces. Y luego tres veces más. Bien. ¿Y qué haremos entonces? Pues contaremos con los antiguos romanos. Detrás de este armario hay un pasillo subterráneo que atraviesa los muros de la ciudad hasta afuera. ¿Eh? Padre. Disculpe. Mi mujer... Se nos ha terminado la insulina. El limpia botas no ha podido conseguir más. El limpia botas no ha podido conseguir más. Si se nos ha terminado la insulina, Si se nos ha terminado la insulina. El limpia botas no ha podido conseguir más. Al terminar la guerra, la cruz será cambiada por la estrella de David. Ella logró eludirlos, nosotros aún no. El Señor nos lo da, el Señor nos lo quita. La señora Bianchi, durante toda su vida en Foggia, fue una cristiana ferviente, muy querida por su familia. Y la echarán de menos todos los que la conocieron. De profundis clamavia te domine, domine ex saudi voce mea, fian tauren tu intendentes in voce de precación em me, finicuetates observaveris domine, domine cui sustinevi, la custodia matutina requiem eterna andona eis domine et lux perpetua luchi atei. Estos serán los últimos, ¿verdad? De Asís, sí. Hay una docena de conventos llenos de personas que están a salvo gracias a tus documentos. ¿Sí? Acabamos de saber que hay algunos judíos escondidos en una iglesia de Perugia. ¿Y esos también vendrán a Asís? No, no, pero necesitarán tus carnés de identidad. ¿No hay allí un impresor que pueda hacerles el trabajo tan bien como yo? No, no, Luigi, tú eres único. Único. ¿Cuántos? Diecisiete. Se me olvidaba, el señor obispo te envía su bendición, a ti y a tu familia. Dígale al señor obispo que no lo hago por la iglesia, que lo hago por Italia. Perugia, veintiséis de febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro. Me alegro de haber entregado los documentos. Ahora treinta personas más podrán dormir en paz. ¡Eh! Entremos a tomar un vaso de vino. ¿Eh? Sí, claro. Perdonen, tengo que ir a orinar. ¿Qué desean? Vino, por favor. Los señores... Blanco, un litro. Vino tinto. Me gusta mucho Perugia. Sí, es bonita. Está bien, está bien. Las chicas sí que son bonitas. Por las chicas de Perugia. Por las chicas de Perugia. Se deja beber. Mitad vino, mitad agua, pero no sabe mal. Giorgio, llena los vasos. Será el tuyo, a mí todavía me queda. Perdone, ¿qué hora tiene? Las dos y media. Sus documentos, por favor. Macri Paolo, nacido en Cosenza. Eso está en Calabria, ¿no? No tiene usted acento calabrés. Aquí, quedan detenidos. Levántense. Pero... Tarjeta de racionamiento de Asís. 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 Y Giorgio. Los han detenido los tres. No, no puede ser, hija. Son Giorgio, a Paolo y al cliente Pota. Ahora vendrán aquí. ¡Mamá! Cálmense. Todos en el monasterio conocen la señal de aviso. No puede ser, no. No puede ser. No puede ser realmente. No puede ser que sea. ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Todos! ¡Rápido, rápido! ¡Cojan sus cosas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llévenselo todo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No se entretengan! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Bajadme! ¿Qué hacen? ¡No pueden entrar aquí! ¡Registren las celdas! ¡Alto! ¿A dónde va esa puerta? A la clausura. ¡Ahí solo pueden estar las monjas! ¡Pues, ábrala! ¡Jamás! ¡Madre Josefina! ¡Madre Josefina! ¿Cómo se atreven? ¡Esto es un convento! ¡Somos hijas de Dios! Esto es la clausura, el recinto de clausura. Haga el favor de marcharse ahora mismo o llamaré al señor obispo. Llame al papa si quiere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién duerme en esas camas? Las novicias. Llegarán de un momento a otro. Muy pronto. Aquí estarán seguros. Se quedarán hasta que el peligro haya pasado. Mis frailes les lleven a casas particulares. ¿Qué será de los judíos de los otros conventos? Al oír la campana habrán huido hacia el monte Subasio. Allí hay partisanos. Profesor Rieti, usted se quedará conmigo. Nada. Y los apellidos Macri, Poda y Cianura no figuran en el registro. ¿Por qué no están registrados esos nombres? Debe de haber sido un descuido. Un descuido. ¿Se han hospedado en su casa de huéspedes el profesor Rieti y su esposa? ¿Quién? El profesor Rieti. Sabemos que se ha escondido aquí. Aquí no se ha escondido nadie. Lo encontraré. Como he encontrado a otros. No se ha escondido nadie. La gran cantidad de ríos. El profesor Rieti. La gran cantidad de ríos. La gran cantidad de ríos. Lo encuentro con el autor. El profesor Rieti. La gran cantidad de ríos. ¡No! ¡Kiri e Leison! ¡Kiri e Leison! ¡Pater Noster! ¡Kiri es el cielo! Por favor, continúe, padre. Bien, si ha terminado. Me gustaría que me acompañara a Bastilla. No tardaremos mucho. ¿Conoce a este hombre? Sí, creo que sí. Es el hombre que está buscando, el profesor Rietti. ¿Cree que está en Asís? Sí. A no ser... que estuviera entre los peregrinos que usted transportó a Pesco, Costanzo. ¿Estaba entre ellos? No. Rotundamente, no. Teniente Potter. Oficial de la Fuerza Aérea. Un desertor. ¿Le conoce? Sí, le conozco. Se hospedó en la casa de huéspedes de San Quirico. Como lo sabe, padre. Su nombre no figuraba en el registro de huéspedes. ¿Ah, no? No figuraba. Otro nombre, padre. Paolo Macri, un italiano con acento eslavo, también estuvo en San Quirico. Y tampoco está registrado. Puesto que usted los conocía a todos, también debe haberle conocido a él. No he dicho que los conociera a todos. Soy el padre guardián de San Damiano, no la madre superiora de San Quirico. Muy gracioso. Es usted muy astuto, padre. Demasiado astuto para ser un humilde campesino de Deruta. Perdone. Con acento eslavo, dice. Entonces debe de pertenecer a la Liga Ortodoxa Oriental. Así que no habrá necesitado mi ayuda espiritual. Entre los papeles que llevaba encima... ...estaba éste. Junto a su nombre, padre. El número de teléfono de San Damiano. ¿Por qué llevaba su nombre apuntado en ese papel? Yo también tengo nombre sin números de teléfono. Coronel Miller. Teléfono 210. ¿Acaso intenta burlarse de mí, padre? Yo no soy tan crédulo como el coronel. Porque, entre otras cosas, yo no soy católico. Muy bien. Basta ya de jugar. Conozco todos sus movimientos. Tengo informadores. ¿Va a decirme que no sabe que muchos de los llamados refugiados... ...que se ocultaban en los conventos desaparecieron justo antes de llegar nosotros? Eso significa que usted también tiene informadores. Bien, padre. Vamos a ver quién tiene los mejores. ¿Eh? Le destrozaré a usted y a su clandestinidad. Y no descansaré hasta lograrlo. Hasta ahora hemos matado tres mil curas en Europa. ¿Cree que vacilaremos en matar uno más? No tengo alternativa. ¡Guardia! Caponeto, Angelo. Ferrara, Isacco. ¡Viva, Willy! ¡Giorgio! ¡Viva, Willy! ¡Giorgio! 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 ¡Viva, Willy! ¡Giorgio! ¡Giorgio! ¡Gracias! 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 ¡Au! ¡Au! ¡Velkommen! ¡Au! He traído al segundo grupo. Adelante. ¡Apunte! ¡Asesinos! ¡Apunte! ¡Fuego! Segundo grupo. Padre. ¿Está dispuesto a confesar? No tengo nada que confesarle a usted. ¿No le tiene miedo a la muerte? Sobretemo a Dios. El grupo perpetua luchia deis. ¡Amen! Si se realizó este mundo. k Tiene 24 horas. Si habla, será puesto en libertad inmediatamente. Le doy mi palabra. De oficial. De lo contrario, será fusilado. Dominus phobis cum. Dominus phobis cum. He sido informado de que el Padre Rufino está en la prisión de Perugia, donde será ejecutado. Roguemos ahora al Señor por su eterna salvación. ¡Gracias! 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 Amén, et filius, et spiritus sanctus. Amén. Póngame con el general Bremer, es urgente. Sí, señor. Con el general Bremer, es urgente. El general Bremer al teléfono. General. Aquí Valentín Müller. Se trata del padre Rufino. No, no, acabo de enterarme. No, 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 eso es ridículo, respondo de él. No es más que un simple fraile. Sí, por favor, hágalo. Estoy seguro de que no hay pruebas. Le hubiera telefoneado inmediatamente, pero acabo de regresar de Roma. Tuve que ir a ver al mariscal de campo. Se lo agradecería mucho. Gracias. ¿Puedo preguntar por qué, mi general? Porque lo he ordenado yo. ¿Desde cuándo las SS reciben órdenes de la Wehrmacht en asuntos de seguridad? No ha sido la Wehrmacht quien lo ha ordenado. He sido yo, en mi condición de fiscal jefe de Perulla. Mi general, por favor, déjemelo unas horas más. Sé que confesará. Haustonfüller von Felden. Ha tenido seis meses para encontrar al profesor Rieti y ha fracasado. Ha detenido e interrogado a un simple sacerdote, sin pruebas concluyentes, sin evidencias. Pero las tendré. Está a punto de confesar. Ha fracasado, Haustonfüller. Mi general, por favor. Ponga en libertad al padre Rufino inmediatamente. Ya volja, general. Haustonfüller. Haustonfüller. ...y le damos la leyenda para que se le damos. Traiga, Bertolucci. Estoy sorprendido, Padre Bianchi. Padre Bianchi. Veo que se hizo fraile después de morir su esposa. Por favor, padre. Venga conmigo. Por favor. Von Felten. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Somos muy valiosos para el ejército del Tercer Reich. Y también para nosotros. Especialmente ahora. Monte Cassino ha caído y el ejército alemán está en plena retirada. Y, Padre, está en marcha el proyecto de evacuar a Cis. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El profesor Rieti no está en el claustro. No sabemos dónde está. Corre. Llévame al cementerio. Quien persevera, triunfa. El capitán Von Felten se pondrá muy contento. Bien, súbale al coche. ¡Bertolucci! Que se retire este hombre. ¿A quién le tiene miedo? ¿A mí? Dígale que se vaya. Está bien, puedes irte. Vete. ¿Ha oído las noticias? ¿Qué noticias? Monte Cassino ha caído. Los aliados marchan hacia Roma. Y los alemanes ya han concluido sus planes para evacuar a Cis. ¿Qué van a evacuar a Cis? No le hablo como sacerdote amenazándole con la venganza de Dios. Le hablo como hombre. Acerca de su futuro aquí en la tierra. En Asís. Ofrecen una gran recompensa por él. ¿Y dónde la gastará? ¿En Alemania? Le doy mi palabra, que seré el primero en ayudarle, si deja libre a este hombre y calla. Está bien, suba al coche. Les llevaré a San Damiano. No. Solo llevará al profesor Rieti a San Damiano. Confía en Dios. 14 de junio de 1944. Cuartel del general Bremer. Ya han comenzado a minar a Cis. Tendrás que actuar con rapidez. Ya sé dónde están los documentos. Distráe a los sentinelas. Me encargaré de ellos. Los veremos en el hospital. Buena suerte. Lo, ¡ah! Distráen. Lo, me encargaré de ellos. Susa. Lo, me encargaré. Lo, me encargaré. Lo de la salvación. Lo, me encargaré. Lo que le rúas. Lo que te mueré. Lo, me encargaré. Lo. ¿Qué están haciendo? ¡No! 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 ¡Basta! ¡Esta es una ciudad sagrada! ¡No! ¡Padre Rufino! ¡Padre Rufino! ¡Tenga cuidado! ¿Por qué van a hacer esto? ¿Por qué? Coronel Miller, del general Praner. Capitán Kremer. Capitán Heinrich. Oficiales. Asís ha sido declarado a ciudad abierta. Detengan a los zapadores. Que desactiven las minas. Y continúen con la evacuación. Sí, señor. Voy a firmar las órdenes. ¿Dónde está el coronel Miller? Tranquilícese, padre. Van a desactivar las minas. No. El mariscal Kesselring ha dado orden de que se declare Asís como ciudad abierta. Gracias a Dios. Y gracias al coronel Miller. ¿Al coronel Miller? No. A un refugiado judío empleado en la verma. ¿Qué quieres decir? Paolo, en nombre de Dios, ¿qué quieres decir? Muy fácil. Que el general Bremer tenía oficios en blanco firmados y sellados por el mariscal de campo para un caso de urgencia. Lo único que tuve que hacer fue rellenar uno. ¿Qué le parece lo que ha aprendido de Luigi Princey? Oh, señor. ¿Coronel? ¿Coronel? Excelencia. Tengo el honor de informarle que el mariscal Kesselring ha declarado a Asís. Ciudad abierta. Oh. Irma, una botella de Santa Justina es la última, pero siéntese, por favor. También quiero hacerle un obsequio para Asís. ¿Sí? Le agradecería muchísimo que lo aceptara. ¿Qué es? He dado orden de que no se vacíen los almacenes. Además de alimentos, hay grandes cantidades de suministros médicos, instrumental quirúrgico, equipos de fisioterapia y suficientes medicamentos que le durarán mucho tiempo. Y por supuesto, tampoco se ha retirado nada de nuestros hospitales. Eso debe de valer una fortuna. No sé cómo darle las gracias. Jamás olvidaremos que usted salvó a Asís de su destrucción y ahora este magnífico regalo. Estoy abrumado. Gracias, coronel. Por Asís. Por Asís. Y... ...por este momento. Me han informado que usted ordenó a mis hombres que abandonaran la ciudad. En efecto. Pero aún quedan muchos soldados alemanes en la ciudad. Soldados cedidos. En mi ciudad. Bajo mi mando. Se está llevando a cabo su evacuación. Soy el responsable de su seguridad. Soy el responsable de la seguridad de Asís. Y yo soy el responsable de Asís. Una compañía de tropas regulares permanecerá aquí hasta que termine la evacuación. Pero quiero que las tropas de las SS se marchen enseguida y me encargaré personalmente de que usted y sus hombres estén fuera de aquí dentro de una hora. No obedeceré sus órdenes, coronel. No son mis órdenes. Venga. Sé que usted solicitó esto. Ha querido salvar esta ciudad. Coronel, ¿es usted alemán? ¿O es católico? Ambas cosas. ¿Y usted? ¿Qué es usted? Soy un convencido. Estoy convencido de nuestra victoria final. Siempre nos hemos defendido y volveremos a hacerlo. La guerra se ha perdido, Von Felgen. Lamentará haber hecho esa observación. ¡Es un traidor! Y pensar que Von Felgen está convencido de que usted es el responsable de la operación clandestina de Asís. La ciudad está preciosa a esta hora. Creo que daré un paseo para despedirme de ella. No. Puede que usted le ocurra a hacer. No, no. Pero, no. No. 17 de junio de 1944. 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 ¡Tome un trago, padre! ¡Tome un trago, padre! ¡Tome un trago, padre! ¡Tome un trago, padre! Valentín Müller fue absuelto de cualquier crimen de guerra. 18 de junio de 1944. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!